Profes, profes, urgente, urgente, miren lo que logré hacer, miren, estoy en llamada, y miren, el micrófono está deshabilitado para todos los asistentes, logré deshabilitarles el micrófono, mire, por más que pique, no puede entrar, esta es una llamada que estoy haciendo ahorita, este es el estudiante, el alumno, y se lo desbloquee, se lo bloquee, perdón, estoy nervioso, esta es la mía, mire, yo sí puedo hablar, pero fíjese, le acabo de bloquear el micrófono, a los estudiantes, lo silencié, te voy a enseñar rápidamente cómo hacerlo, es el mejor video que hemos hecho, que nervios, tienes toda la razón, ya era hora, ya era hora de que nos colocaran a nosotros una oportunidad aquí en Teams de poderlo silenciar, sí, 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 es totalmente nuevo, ponle muchísimo cuidado, ponle mucho cuidado, tengo el Teams del profesor, que es este, y tengo el Teams del alumno, que es este, ¿ok? lo voy a correr a la mitad, un momentico para diferenciarlo, el más pequeño va a ser el del alumno, y el más grande va a ser el del profesor, ¿listo? voy a hacer una llamada, y voy a silenciarles el micrófono, pero se lo voy a deshabilitar, deshabilito el micrófono de los estudiantes, escucharon bien, deshabilito, si tú no lo habilitas, ellos no pueden hablar en toda la reunión, ponle mucho cuidado. Una de las formas de hacer la llamada, y la hemos enseñado aquí en Cerebrote, es programando la llamada, esta es una llamada programada, entonces yo voy a entrar a una llamada que yo ya tengo programada, ¿ok? pico la llamada, le digo unirme como profesor, llame uno, voy a cerrar mi micrófono, no importa, para unirme, entro a mi llamada como profesor, este es el profesor, esperando a que los usuarios se unan, ¿listo? este es mi estudiante, voy a pegarle aquí el vínculo, para unirme, ¿listo? lo tengo que hacer desde el navegador, pues para poder unirme en el mismo computador a las dos llamadas, ¿bien? entonces, el estudiante me va a pedir permiso para entrar, unirse ahora, mire, va a entrar con el micrófono prendido, el profesor le dice, oye Luis Fernando se quiere meter, sí, admitámoslo, no hay ningún problema, ¿ok? ¿ok? listo, aquí tengo el estudiante y el profesor, quiero que lo miren bien porque es muy claro, le voy a sacar estos que son los participantes al profesor, mire, el participante tiene un asistente, en los participantes está un asistente y estoy yo como profesor, ¿ok? en este momento, está hablando el aprendiz, está hablando el estudiante, mire, tiene su micrófono prendido, puede prender la cámara y lo que quiera, él puede apagar y prender el micrófono, miren, este es el aprendiz, voy a ampliarlo para que no te confundas, este es el del aprendiz, el del estudiante, él puede aprender y apagar el micrófono sin ningún problema, aquí está, ¿bien? ahora, yo como profesor, voy a decirle que yo ya no quiero que juegue más con el micrófono, que se lo voy a parar, miren lo que voy a hacer, pico asistentes o participantes, pico participantes, pico aquí en estos tres puntitos que están al lado de la X arriba, mire, más opciones, pico allí, y le digo, no permitir que los asistentes activen el sonido, no permitir que los asistentes activen el sonido, ¿estás seguro de eso? los asistentes no podrán reactivar el audio, no importa, no permitir, de inmediato miren el ícono que me sale acá, miren ahorita que quita el mouse el ícono que sale, si ven que es un ícono de un micrófono con un circulito atravesado, es decir, que el micrófono de ellos se bloqueó, vamos a mirarlo, ¡ay, miren! se bloqueó, él no le puede dar clic, él no puede oprimirlo, se le saldrán letreros, pero no puede hablar, no puede interrumpirte, como es asistente tampoco puede compartir, puede prender la cámara, la puede prender, ¿sí? pero no te puede interrumpir ni quitar la cámara, no te puede interrumpir ni quitar la pantalla, entonces súper bien, ¿bien? lo voy a repetir, póngale muchísimo cuidado por favor, mucha atención, estoy en la clase, ya se lo quité, se lo voy a activar de nuevo para que veas, pico los tres puntitos de acá arriba, como organizador, si no eres el organizador no puedes hacerlo, como organizador, pico los tres puntitos y le digo permitir que los asistentes activen el audio, el sonido, pico, oye, ¿ahora les quieres permitir? Sí, permitámosle, ¡prim! mire lo que le pasa al aprendiz, mire lo que le pasa, ¡ay, mire! ahora puede hablar, sí señor profe, ahora sí ya puede hablar, gracias amigos, apago y prendo el micrófono, pero hay clases y hay momentos en la clase en las que yo como profesor necesito que ellos no me interrumpan, o en una reunión de padres, o en una exposición, entonces voy a hacerlo de nuevo, este es el del profesor, este es el del estudiante, recuérdalo, el que no tiene la franja arriba es el del profesor y el de la franja es el del estudiante, voy al del profesor, pico los tres puntitos y le digo no permitir que los asistentes activen el sonido, clic, no le dé miedo que no pasa nada, no permitir, y cuando yo le digo no permitir, el estudiante de inmediato recibe este mensaje, el micrófono está deshabilitado para todos los asistentes, levante la mano si quiere hablar, y cuando él levanta la mano, yo lo puedo dejar hablar, ¿bien? mire, él puede levantar la mano, levante la mano, yo aquí veo que levantó la mano, y digo, ¡ah! este señor quiere hablar, entonces tengo dos opciones, o les abro el micrófono a todos, o simplemente pico acá, y le digo, ¿listo? voy a permitirle reactivar el sonido, clic, y le permito reactivar el sonido a él, ¿bien? él ya va a poder hablar, fíjate, puede hablar, el micrófono está reactivado, pica el micrófono si quiere hablar, y listo, reactivo a los que quiera, desactivo a los otros, y vuelvo ya después de que termine su intervención, y le digo, ya calmados todos, voy a picar acá, voy a permitirlo, o no permitirlo a todos, en este caso, como le permití solo a uno, los otros quedan silenciados, pero si los quiero permitir a todos, lo pico, permitir, y él se los permite a todos, no hay ningún problema, esto en las llamadas presenciales, en las videollamadas en vivo, pero ojo, fíjese lo que dice acá, permitir o no permitir, a los asistentes, asistentes, ¿cuándo eres asistente? cuando tienes la llamada configurada, para que tú seas el organizador, y nadie más pueda compartir, hay llamadas en las que no pasa eso, vamos a hacer otro, y te voy a enseñar algo chévere, ponle mucho cuidado, clic, y clic, colgué esta llamada, esta llamada era una llamada programada, voy a generar otra, voy a generar otra, desde el Teams del profesor, programar nueva llamada, o reunión, listo, como, como, volver, un, participante, asistente, enviar, listo, pico, comparto el vínculo, para poder ingresar, pico acá, comparto el vínculo de mi llamada, esto que estoy haciendo, es simplemente, para poder ingresar en mi llamada, me voy a unir, a la llamada normal, ok, esta llamada no la bloqueé, fíjense que no la bloqueé, simplemente generé la llamada y ya, ahora voy a venir aquí, a mi estudiante, voy a entrar como un estudiante, y le digo continuar con el explorador normal, voy a entrar a la llamada, ahorita se setea y entra, unirse, esta es otra llamada, ¿por qué voy a hacer otra llamada? porque esta tiene una particularidad, cuando yo no programo, la reunión, para que quede bloqueada, como te lo mostramos aquí, en la pestaña, cuando yo no lo hago, fíjese, que, la persona, no queda como asistente de inmediato, la persona queda, en un solo espacio, que dice actualmente está en la reunión, entonces, cuando yo pico aquí, aquí arriba, y le digo, no permitir que los asistentes, activen su audio, a él no lo afecta, porque él no está dentro del apartado de asistentes, fíjate, fíjate, él puede seguir prendiendo y apagando sin ningún problema, ¿por qué? porque no es asistente, ¿cómo lo vuelvo asistente? a esta persona, que es a la que yo quiero silenciar, o a las que tú quieras silenciar, si no salen en la parte de asistente, le picas aquí los tres puntitos en frente, y le dices, convertir en asistente, fíjate, convertir en asistente, lo picas, le dices, hey, él va, a ser asistente, sí, me parece perfecto que sea asistente, ¿por qué? porque mire, de inmediato, ya, al ser asistente, como el rol ha cambiado, y el micrófono está deshabilitado, le deshabilito el micrófono, qué maravilla, se lo quiero activar, simplemente pico acá, permitir a todos los asistentes, que hablen, ¿listo? le digo permitir, o no permitir, es la magia de Teams, es un súper regalo, que nos dieron para este mes de octubre, miren, aquí ya puede hablar, y a él siempre le va a llegar, el mensaje arriba, que dice, hey, tu micrófono se habilitó, tu micrófono se deshabilitó, y tú como profesor, ya no tienes que gritar, cuida la voz, la voz es lo máximo, ¿qué dice? sea, por llamada directa, sea, por llamada programada, con permisos, o sea, por llamada programada, sin permisos, ya puedes habilitarle, o deshabilitarle, el micrófono, a los estudiantes, este es el profesor, clic, no permitir, que los asistentes, activen su audio, no permitir, yo como profesor, sigo hablando, mire, tengo cámara, puedo seguir hablando, sin ningún problema, y ellos, mis estudiantes, ya no pueden hablar, qué maravilla, nos escuchó, Teams, nos escuchó, gracias, cerebrote, porque con todos los correos que habíamos mandado, y toda la fuerza que le hemos dedicado a esto, lo logramos, gracias, Flip, ya era hora de que nos oyeran, no, sí, porque somos miles, millones de profesores, luchando todos los días, por tratar de encontrar paz en las clases, y lo estamos logrando, profe, lo estamos logrando, lo logramos, ya, nos quedan poquitas cosas, para hacer una aplicación perfecta, y ahí vamos, y digo que vamos, no porque trabaja en Office, ni Microsoft, ni mucho menos, sino porque es nuestra experiencia de usuario, la que los deja a ellos crecer, yo soy Luis Fernando Botero, gracias, qué pena la emoción, qué pena todo, pero apenas lo descubrí, dije tengo que firmar ya, me voy a vestir rápido, y tengo que firmar, porque firmando esto, sé que las clases, sobre todo de primaria, para todos esos profesores, que me han preguntado, cómo se silencian los micrófonos, aquí está la solución, síguenos, acá, te dejo un botoncito, síguenos, y acá, te dejo dos videos más, hazlo, hazlo, pícalo, síguenos, comparte, comparte con todos tus profes, yo Luis Fernando Botero, estaré muy feliz, de poderlos acompañar, los sábados, nos estamos reuniendo en vivo, aquí en la descripción, te dejo, y es gratis, solo se tiene que unir a una llamada, y con gusto nos conocemos, y nos volvemos los mejores amigos, es lo que necesitamos en Latinoamérica, muchos amigos, los quiero, hasta pronto, chao, 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 chao,